División por dos cifras. Ejercicio número 2. Hoy veremos cómo resolver la división que dejamos como tarea en el video anterior. 5.632 dividido 16. Para resolver esta división tenemos que preparar la tabla del divisor, en este caso la tabla del 16. 16. Sabemos que 16 por 1 es 16. Y completamos la tabla sumando de 16 en 16. 6 más 6, 12, me llevo 1. 1 más 1, 2. Más 1 que me llevé, 3. 16 por 2 igual a 32. Sumamos otros 16. 6 más 2, 8. 3 más 1, 4. 16 por 3 igual a 48. Y así sucesivamente hasta completar toda la tabla. Una vez que tengamos la tabla del 16, la división será sumamente sencilla de realizar. Como el divisor tiene dos cifras, tendré que tomar como mínimo las dos primeras cifras del dividendo. Si esas dos cifras no me alcanzan, tomaré 3. En este caso nos alcanzará con tomar dos cifras, porque 56 es más grande que 16. ¿Cuántas veces entra el 16 en el 56? Vemos en la tabla que el 16 entra 3 veces en el 56, porque 16 por 3 es igual a 48. Si hubiera tomado 16 por 4, obtengo 64 y se pasaría de 56. Así que colocamos 3 en el cociente, y al 48, el resultado de la multiplicación, lo colocamos debajo del 56. Y con estos dos números hacemos una resta. Como al 6 no le puedo restar 8, pido prestado al 5. El 6 se transforma en 16 y el 5 en 4. Ahora sí, 16 menos 8 es igual a 8. Y 4 menos 4 es igual a 0. Bajo la siguiente cifra para continuar con la división. El 16, ¿cuántas veces entra en el 83? Vemos en la tabla que el 16 entra 5 veces en el 83, porque 16 por 5 es igual a 80. Colocamos el 5 en el cociente, y el resultado de la multiplicación se lo restamos al 83. 3 menos 0 es igual a 3, y 8 menos 8 es igual a 0. Bajamos la última cifra. ¿Cuántas veces entra el 16 en el 32? Vemos en la tabla que el 16 entra exactamente dos veces. Colocamos el 2 en el cociente, y el resultado de la multiplicación se lo restamos al 32. 2 menos 2 es igual a 0. 3 menos 3 es igual a 0. Terminamos con la división. Si te animás, resolve el siguiente ejercicio y comproba el resultado en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!